Hoy ha sido asesinado el director de un periódico, de un matutino de La Paz. Él y su esposa, los dos fueron asesinados con una bomba. Un desconocido llegó a su vivienda en tempranas horas de la mañana, a su residencia en la zona de San Jorge, aquí en La Paz, a dejarles un presente. Pero no era un presente, era una bomba. Una bomba que acabó con la vida de los dos. La hija del matrimonio asesinado ha salido a declarar y ha dicho que sus padres han sido asesinados por orden del presidente, quien tenía la seria intención de quedarse con su medio. ¿Qué noticia, no? Si fuese de hoy, sería terrible. Pero es del año 70. Y quiero compartir con ustedes estas tapas. Son los principales periódicos de ese tiempo. El periódico, el diario, que hablaba de un horroroso asesinato a los esposos Alexander. 14 de marzo de 1970. Tenemos otra etapa, también del diario en primer plano. Ahí está. Policía busca al autor. Presidente llama a la tranquilidad. Siguiente. Este es el matutino del que era director, el señor Alexander. Alfredo Alexander, Alfredo Alexander Jordán. Así es como se llamaba este hombre, que reitero, ese 14 de marzo de 1970, fue asesinado con una bomba junto a su esposa. Marta Dupleich se llamaba la esposa. ¿Por qué? ¿Puedes volver a la etapa? ¿Por qué? Preguntaba el periódico hoy. De propiedad del cual era director el señor Alexander. ¿Por qué? Y abajo, en la parte inferior, hacía una serie de hipótesis. También con signos de interrogación. ¿Será por esto? ¿Será por esto otro? Ahora sí, cuando quieran pueden ir a la parte inferior. Señor, ahí está. Muchas preguntas que seguramente en ese momento, y no sé si tantos años después, han tenido respuesta. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Esta es la etapa de presencia. Indignación general por brutal asesinato de esposos Alexander, decía en apertura el periódico Presencia. Esa fotografía que está en la parte central muestra justamente la vivienda, la casa en la avenida 6 de agosto, por donde muchísimos años hemos pasado, muchos años después de este episodio hemos pasado, y seguía ahí esa casa, con ese agujero terrible en el techo, por donde reventó la onda expansiva y se llevó la vida de estas dos personas. Esto fue el año 70, el presidente era Alfredo Obando Candia, militar, era un gobierno de facto, no había asamblea legislativa, y los periódicos andaban con mucho cuidado, andaban con mucho temor, porque el señor Obando tenía por costumbre ir clausurando periódicos, en tanto y en cuanto sean respondones, denuncien los atropellos que él cometía, pongan en evidencia las ilegalidades que cometía su gobierno. Entonces, lo de este periódico, que después se fue por otra línea investigativa, supuestamente vinculada a una denuncia sobre tráficos de armas hacia Israel, pero el hecho real, y enseguida vamos a ver un par de fotos que son cuando menos conmovedoras y que nos pueden hacer suponer que en efecto se trató no más de un acto de terrorismo de Estado. El señor Alexander era respondón, el señor Alexander no estaba dispuesto a alinearse a los mandatos del señor Obando, y bueno, ese fue el precio que tuvo que pagar. Bueno, esta noche he invitado para que compartamos unos minutitos de conversación a dos queridos amigos, dos grandes periodistas. Quiero presentar a Freddy Morales, que está con nosotros, él es ahora mismo corresponsal de Telesur. Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Qué gusto tenerte acá. Gracias. Muy amable. Junto a nosotros también está otro gran amigo y periodista, Julio Peñalosa-Bretel. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Muy bien. Bueno, me pregunto y digo, ¿realmente estos son los tiempos o los peores tiempos de la libertad de expresión en Bolivia después de esta remembranza? Vamos primero, Freddy. ¿Qué me habrá querido decir? Bueno, he revisado poco sobre estos hechos. Tu resumen es fenomenal. Efectivamente, eran épocas muy difíciles porque un tiempo después hubo el asesinato de otro periodista. Me acabo de olvidar ahorita, ahorita me voy a acordar el nombre. Famoso también, gran compañero del gremio. Recordemos que era una seguidilla de golpes militares. Estaba en disputa el poder, sin lugar a dudas, en los años 70. Poco después vino el golpe de Banzer, precisamente. Antes fue el de Torres. De modo que era una situación política exageradamente inestable. Bueno, entiendo la indirecta a dónde quieres llegar. Antes, en esa época, tan inestable, con terrorismo, como se ha insinuado, porque no llegó finalmente a determinarse quiénes fueron los asesinos. No se desentrañó el crimen. Pero hay todas las señas de que era terrorismo de Estado. Entonces, después de semejantes épocas que vinieron, luego vino Banzer, en el 71, el pretender decir, compararlo, nada más, que con todo este episodio de democracia, con todo el episodio de democracia, con sus altas y sus vacas, querer comparar ese periodo y decir que estábamos mejor en dictadura, que lo que estamos ahora me parece desatinado, para no usar algún término que pueda herir alguna susceptibilidad. No tiene ninguna relación con la realidad. Nada. Solo comparar lo que sucedía en aquellas épocas, en los años 69, 70, 71, 77, hasta que termina Banzer, hasta que terminan las dictaduras, recordemos que hubo Espinal, que fue un hecho terrible, lo torturaron, lo secuestraron, lo torturaron, hubo el asesinato del padre Lefebvre, en el día del golpe de estado de Banzer. Es decir, hubo una época, la de Banzer precisamente, en que hubo la mayor cantidad de periodistas exiliados y detenidos de la época del país, en la época de Banzer. Por eso nos llamó muchísimo la atención años después, a quienes en esa época erasmos jóvenes, que una vez en la asociación de periodistas lo invitaron, nada menos que a Banzer, para que presida los actos del día del periodista. Es decir, yo me sentí agraviado por ese hecho. Y se galó títulos profesionales. Sí, sí. Así fue, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, insisto en eso, no hay pues un punto de comparación para que alguna persona, con algún tino, pueda decir de que se vivía mejor en épocas de dictadura y había mejor libertad de prensa y de expresión que lo que vivimos ahora en democracia. O, si tú quieres, al revés, que como lo dijo, que es, en realidad, este es el peor momento de la libertad de expresión en la historia de Bolivia, ¿no? Una cosa así, Julio, tu lectura. Que ya, por cierto, mandaste una respuesta catagónica. Claro, les he dedicado un artículo a la presidenta, flamante presidenta, flamante presidenta, no flamante ella, Zulema Alanes, de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, que afirmó en su inauguración o en su debut como presidenta que estábamos en términos de libertad de expresión y en términos de trabajo periodístico estábamos peor que en dictadura. Una frivolidad que niega la historia, que niega una revisión somera y detenida de lo que sucedió precisamente en tiempos en que gobernaron los militares 18 años desde Barrientos, pasando hasta García Mesa. Y ahí lo que hago es poner un ejemplo bien actual, un artículo de Humberto Bacaflor, uno de esos discursos de odio tan característicos de Bacaflor, estrellándose contra el gobierno, contra el MAS y tratando de ladrones, corruptos y asesinos a todos los que encontraban a su paso, sin ningún respaldo además, lo dice, lo afirma, muy suelto de cuerpo. Y yo me pregunto si eso hubiera podido hacer el señor Bacaflor con Banzer, con García Mesa. O con Obando. O con Obando. Por cierto, entre paréntesis, un gobierno muy contradictorio, el de Obando, ¿no? La masacre de San Juan en el 67, pero después... Nacionaliza los hidrocarburos. La nacionalización de los hidrocarburos y bueno, este crimen que nunca se esclareció el de los esposos Alexander, que pone en evidencia que hay que estudiar más a fondo quién fue realmente Obando. que creo que es un personaje que no nos hemos detenido en él porque focalizamos en ese tiempo muchísimo la figura de Barrientos, pero no él, que fue el segundo de Barrientos con quien en determinado momento fugazmente cogobernaron. Es una verdadera lástima y una vergüenza para el periodismo boliviano que la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia diga semejante barbaridad cuando ella se ufana de ser en su momento militante el Partido Comunista de Bolivia. Supongo que algo de historia habrá leído o realmente su odio al MAS y al gobierno actual y a este proceso que ya lleva 16 años con su interregno del golpe de Áñez la ha llevado a nublarse de tal manera que pierde el sentido de las proporciones y dice semejante barbaridad. Me parece una falta de responsabilidad para con su propio oficio, para con la opinión ciudadana y para con la historia. Yo creo que se ha equivocado de medio a medio y no podía haber debutado de manera más lamentable la señora Alánez. Hay unas imágenes de las mismas fotografías que hemos tomado justamente de ese día terrible, ese 14 de marzo del año 1970. Si me ayudan, por favor, hay una imagen donde aparece un personaje que tan pronto la gente lo vea se le va a congelar todo y posiblemente ahí mucha gente empiece uno diría injustamente a prejuzgar y decir por aquí viene la cosa o de aquí se genera esto. Esto explica en gran medida lo que ha sucedido. A ver si tenemos la posibilidad en la revisión de las fotografías que hemos tomado hoy que no son estas imágenes en movimiento sino las fotografías que hoy hemos seleccionado del periódico Hoy, del periódico Presencia, del periódico El Diario. En ese grupo de fotografías hay una en particular que es justamente donde llega el presidente Ubando a visitar la vivienda ya después del siniestro, después de la explosión y bueno, pues con una desfachatez realmente escandalosa, ¿no es cierto? Llega Ubando ahí acompañado de algunos funcionarios y mira, ¿no es cierto? Cómo que todo, mira, ese es el hecho matrimonial, ¿verdad? Hay fotografías del techo, de las paredes, de las ventanas, etcétera. Fue una desfragación muy poderosa, muy poderosa que, bueno, esa es la columna en blanco que quedaba porque ese era el espacio que ocupaba Alexander para sus opiniones, ¿no es cierto? Sus comentarios. Esto fue muy divertido porque lo pusieron a este señor de asesino, ¿no? Y un tal Chambi, ¿no? Tiene 28 años, este es un maleante, no sé qué. Era pues un tipo que no sé de dónde lo sacarían, es decir, de alguna de esas bolsas en las cuales a veces se echan mano cuando no saben a quién poner. Bueno, esta vez le tocó a este señor. Bueno, esta es una de las ventanas que da justamente a la avenida 6 de agosto, ¿verdad? Seguimos avanzando, por favor. Ahorita vamos a dar con la fotografía. Quisiera que ustedes presten atención en el detalle, ¿no es cierto? Primero es un plano general, es un plano general, no es esta foto todavía, es, sí, la inspección, pero un poquito más adelante, a ver si seguimos avanzando, ¿sí? Tenemos la posibilidad de avanzar. Y quiero destacar también este dato que es muy importante, miren, esto que yo mencionaba recién respecto a Berta Alexander Dupleich, una de las siete, tiene siete hijos, ¿no? Señor Alexander, la hija Berta justamente fue la que se le va a decir, mis padres han sido asesinados por Obando, por orden de Obando, o sea, el presidente lo mandó a matar a mi padre, ¿no? El hecho que tratan de hacer ver como que fuese un tema de la Mossad, ¿no es cierto?, vinculado al tema del tráfico de armas israel, etc., es porque en el presente que les llevan iba con una tarjeta de la Embajada de Israel, ¿no? Y decía, con las atenciones de la Embajada de Israel, cosa que indignó a los israelitas, rápidamente su embajador aquí en La Paz salió a decir, ¿qué les pasa?, ¿cómo utilizan nuestro nombre de esa manera? Entonces, claro, trataron un poco de desviar el tema, sigan pasando por favor las fotografías, pueden ir avanzando a velocidad hasta que demos con esa foto que posiblemente a muchos les haga entender y decir, ajá, por aquí viene la cosa, dale, sigan avanzando, ¿no? Es esta fotografía, a ver si algún rato la vamos a tener, en seguidita la vamos a encontrar, ¿sí? A este ritmo, 12 de la noche vamos a estar acabando con la foto, pero si apuramos un poquito el paso, el techo, mira, cómo quedó el techo, ¿sí? Si apuramos un poquito el paso, vamos a lograr dar con la fotografía. Sigan pasando, sigan pasando, es una fotito donde está el señor Ova, esa, ese es el ritmo, ese es el ritmo, vamos, son todas las repercusiones que hubo ese día, la indignación en Bolivia, la indignación a nivel internacional, el rechazo de los periodistas, de los trabajadores, en fin, fue un momento de mucha convulsión aquí en la ciudad de La Paz, ¿no es cierto? Y claro, esa pregunta que hasta hoy todavía sigue vigente. Sigan avanzando, por favor, ya se aproxima la fotografía en cuestión, lamentablemente no la hemos seleccionado como hubiera sido lo correcto, así que, bien, enseguida va a llegar, ¿sí? Espero que no estén dando vueltas sobre las otras fotos, ¿no? A ver, vamos a ver, enseguida se aproxima, yo tengo la certeza de que viene, ¿sí? A ver, vamos, un poquito más adelante, sigan avanzando, sigan avanzando, son todas fotos del episodio, todas fotos del episodio, ahí, 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 ahí deténganse, la anterior, por favor, la anterior, la anterior, la anterior, la anterior, ahí, la anterior, es un plano general, Obando está a la izquierda de saco negro, no sé quién será el señor del medio, posiblemente, Juan Ayoroa, Juan Ayoroa, ministro del interior en ese momento, ministro de gobierno, y miren quién está al lado de Ayoroa, Luis Arce Gómez, sí, señor, a ver, ponle, 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 siguiente foto, por favor, van a ver ustedes, siguiente foto, y siguiente foto, por favor, siguiente foto, ahí lo tienen, cara conocida, diría alguien, año 70, ojo, año 70, sí, o sea, esto es, 10 años antes del golpe, de García Mesa, en la que este ciudadano, el de la derecha, Luis Arce Gómez, tuvo un rol, fundamental, hizo la parte más, escabrosa de la historia, ¿verdad? entonces, claro, mira nada más, mira nada más, ¿cómo es la historia? La hija del general, Juana Ayoroa, era nuestra compañera de curso, en la Universidad Católica Boliviana, es un señor que quiso ser alcalde de La Paz, en algún momento, ¿no? vinculado a UCS, se vinculó a Max Fernández, correcto, sí, ¿qué momento? También es el, señalado, ¿no?, el autor de lo de Espinal, seguro, Arce Gómez, seguro, claro que sí, a través, 10 años después, exacto, ¿no?, era el director de inteligencia, y por estos días, fíjate, porque a Espinal lo matan en marzo, claro, el ministro del interior era Celum, ¿apelaba a Celum? sí, Celum, ¿no es cierto? Sí, claro, así es. Volviendo a intentar hacer un parangón entre la época de las dictaduras y la libertad de información y expresión ahora, me llamó la atención el hecho de que se hable de que en la dictadura decía, nos daban culatazos, ¿no?, y que habían, censores de prensa en las redacciones, de las radios, de los periódicos, y si después de eso, decir, en las dictaduras me daban culatazos, y habían censores de prensa, y decir, ahora estamos peor que en la dictadura, la única explicación que encuentro es, de que hay un problema de, porque no hay una coherencia, ¿no?, entonces, deben haberle gustado los culatazos, digo yo, ¿no?, para decir, antes vivía mejor, cuando me daban culatazos estaba en mejor situación, ¿no?, me llama la atención por eso, y retomo lo que dice Julio, en sentido de que parece, que en algunos niveles del periodismo, se está imponiendo un criterio excesivo, de excesiva politización, para llegar a extremos, que esta es una anécdota, pero hay extremos peores, hay un informe, por ejemplo, gringo, Julio, enviado por nuestras organizaciones, profesionales, a la CIT, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, que es canalla, ¿cómo se miente sobre el golpe de Estado, del 2019, sobre los hechos de 2019, si alguien le ofende que se diga golpe de Estado, pero es canalla, ¿cómo se miente?, y resulta que lleva la firma, de nuestros máximos dirigentes, del periodismo asociado, del periodismo profesional, es decir, a esos niveles, se está llegando, creo yo, por una obnubilación, puede ser que sea racismo, incluso digo, que no sea solo política, sino racismo, porque, yo siempre comento esta historia, cuando Gonzalo Sánchez de los Hada, estaba de presidente, era como chistoso, como simpático, la forma en que hablaba Gonzalo Sánchez de los Hada, tenía el dejo de las personas, de los gringos, que hablan el español bastante mal, Evo Morales, leía, tal vez sigue leyendo, bastante mal, leer texto, repetir texto, que no ha tenido la licenciatura en filosofía, ni de cine de Gonzalo Sánchez de los Hada, y yo escuchaba a muchísima gente, avergonzarse de Evo Morales, pero festejar a Gonzalo Sánchez de los Hada, es divertido, el otro no, no sabe hablar, tiene que ser racismo, tiene que ir por ahí, racismo puro, racismo es, nada más, o no, si, no, de acuerdo, de acuerdo, bueno, Julio, si, con esa noticia, con la que introducimos este momento, hubiese sido cierta, que esta mañana mataron al director de un matutino, caramba, que, que deberíamos estar preocupados, y debiéramos estar suponiendo que en efecto, no sé si estamos peor, pero estaríamos igual, parecido, por lo menos igual, igual que en esos tiempos, pero, bueno, en fin, son lecturas, son percepciones, a veces, con un tipo de cristal, ¿no es cierto?, que hace ver otro tipo de cosas diferentes, ¿no? Yo creo exactamente lo contrario de lo que dice Alanes, yo creo que no hemos gozado jamás de tanta libertad, y amplitud para decir, con desparpajo, con cinismo, con absoluta falta de responsabilidad, falta de ética, lo que se nos viene en gana en los medios de comunicación, lea lo a Bacaflor todos los días, en Infobae, en el diario, en el deber, dice que Bolivia se ha vendido a la China, y estamos en manos de los chinos, a propósito de la firma de este acuerdo, que tiene que ver con la explotación del litio, listo, se acabó el cuento, no habíamos llegado a esos niveles nunca, yo no conozco otro presidente más insultado, en la historia de Bolivia, en la historia republicana, y luego del Estado plurinacional, que Evo Morales, se le ha dicho de todo, y los que lo han insultado, la gran mayoría, no les ha pasado absolutamente nada, el señor Bacaflor ha tenido que en su momento, pedir perdón o disculpas, porque se lo acusó a Evo Morales, de haber asesinado a los esposos Andrade, en el Chapare, y ahí se acabó, él dijo, voy a pedir disculpas, porque si no me van a hacer cualquier cosa, y nunca pasó nada, y la gente dice lo que quiere, escribe lo que quiere, publica lo que quiere, habla lo que quiere, y no pasa nada, yo creo que la libertad de expresión hoy día, goza de muy buena salud, independientemente de que puedan haber algunos rasgos, algo autoritarios, algunos excesos verbales, de algunos capos de la política, y que detentan el poder, pero eso no tiene absolutamente nada que ver, con el manejo que se hacía, de la relación entre el poder, y los medios de comunicación, en tiempos de dictadura, es una frivolidad, superficialmente hablando, pero es una falta de responsabilidad, periodística y profesional, para decir lo que ha dicho Alanes, no, lo de Alanes, es una verdadera vergüenza, yo la invitaría a revisar un poco la historia, y por ahí se anima, por vergüenza, y por sentido ético, de la profesión, para honrar la profesión, a presentar su renuncia al cargo, porque realmente, estrenarse así como presidente, de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, yo no recuerdo que haya alguien, que se haya estrenado, de una manera tan patética, y tan penosa. Ahora que hay problemas, los hay, en el ejercicio del periodismo, siempre los ha habido, uno va y se mete a una manifestación, y sabe que puede pasar algo. Según donde te pongas en la manifestación, es decir, lo que te enseñaban antes, cuando salíamos a la calle a hacer reportajes, y ese tipo de cosas, sabíamos que si nos poníamos en uno de los frentes, coríamos el riesgo de que nos llegue algo, es inevitable, cuando tú vas a esas coberturas, si no vas preparado, si no vas con un casco, con algún tipo de protección, corres el riesgo de ligar algo, un piedrazo, un palazo, una botella. Pero hay el otro tema, que también está sucediendo, que es de manera deliberada, que te ataque. Por ser de tal medio, entonces te atacan, porque sos de tal medio, porque no le gusta, lo que el medio, o lo que vos informaste. Solo para hacer una comparación, entre la, si se vivía mejor libertad, de información, de prensa y de medios, en las dictaduras, o ahora, hay que hablar con los compañeros, de aquí del canal. ¿Cómo la pasaron, el 2019? Simplemente hay que escucharlo, a los compañeros, sentarse y que te cuenten los compañeros, cómo los acosaban, cómo los seguían, cómo los amenazaban. No eran los únicos, están los compañeros de la razón. Entonces, que alguien del gremio, diga, que la dictadura era mejor, que ahora estamos peor, que en dictadura, insisto, es decir, debe tener muchos sinónimos, para calificarlo, pero creo que es, por lo menos, una desubicación. Por decirlo de manera considerada. Tú siempre, tú siempre estás considerado, Freddy. Seguro. Les agradezco a los dos, ha sido un placer. Y bueno, ahora sí, ya me quedo más tranquilo, y voy a seguir diciendo, lo que pienso. Claro. Y cualquier cosa que me pase, los busco a ustedes. Todo nuestro apoyo. Moral. Moral. Búscanos antes de que pase. Sí. Trataré, trataré. Vale. Felicidades, Gringo, por tu trabajo, hombre. Lindo. a ustedes, felicidades. Un gran horario que te permite, dormir un poco más tarde, y por lo tanto, recibir mensajes a una hora razonable. En efecto, en efecto. Porque te mandaba mensajes a las 7, y estabas durmiendo, porque tenía que levantarse a las 4. Qué loco. Yo espero que lo invites a uno, a tu programa. No, por favor, con la atención. Muchas gracias. Gracias. Un alegría, un placer. Muchísimas gracias.